porque el Ministerio de Economía otorgó distintivos de sello blanco a empresas con potencial para vender en mercados nacionales e internacionales. 37 empresas se suman a otras 33 que han recibido el distintivo sello blanco, cuya estrategia busca posicionar los productos nacionales a nivel internacional, a través de la red de consejeros comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este programa que cada vez es más exitoso y que realmente se ha convertido en un plan piloto a nivel de toda la región, pues lo que busca es justamente incentivar el desarrollo de emprendedores, incentivar el desarrollo de productos nacionales y realmente presentarlos al mundo como lo que es Guatemala. Pueden ver ustedes estos vivenciales, la gente muy contenta, la calidad de los productos, de hecho muchos de ellos ya tienen certificaciones FDA. A la fecha suman 70 empresas que han recibido dicho distintivo y se proyecta para este año un total de 100. Las empresas cuyos productos reciben el distintivo sello blanco se caracterizan por aportar fuentes de empleo, contribuir a su entorno social y ambiental, además de representar la calidad de producción de guatemaltecos y la riqueza de su cultura e historia. Permitan deshacer una empresa que le ha... Música 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 Música